De acuerdo al reporte, no se ha evidenciado daño alguno, gracias a Dios, pero los últimos dos sismos mayormente no se han sentido. El que se ha sentido mayormente es el primero, que ha sido las 4 de la mañana y 11 minutos. Se han registrado numerosos movimientos telúricos en el suroeste de Ica que generaron alarma y preocupación entre la comunidad, debido que desde primeras horas del 28 de octubre iniciaron estos sismos y han continuado con el pasar del día, por lo que conversamos con el ingeniero Miguel Cortés, subgerente de gestión de riesgos de la Municipalidad Provincial de Ica, quien nos brindó detalles de este suceso. 4 y 11 de la mañana de 5.1 al 91 kilómetros del suroeste de Ica, ese fue el punto principal. También se ha evidenciado que en el mismo punto, a una distancia de 99 kilómetros, casi a la redonda, al mismo, de una intensidad de 4.5, a una profundidad de 19 kilómetros. Y el último que hemos percibido es al 90 kilómetros del suroeste de 4.1 a las 7.19. Generalmente se puede determinar que estos últimos sismos es como una réplica del movimiento principal que se puede desarrollar. Esto está justamente estudiado en la parte de Lima por qué motivos generalmente ha generado esto. Aparentemente puede desarrollarse por las placas de NASCA, en la cual esto nos alerta a estar generalmente a todo lo que es el centro de operación de emergencia local. Tanto hoy hemos reportado lo que es el grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres, la plataforma de la misma forma de gestión de riesgos de desastres, también hemos informado, y también es el centro de operación de emergencia regional. Siempre estamos alerta en cada sismo desarrollado, dando la información respectiva y los reportes indicados. Hasta ahorita. Teniendo de conocimiento cómo hace unos meses un fuerte sismo causó daños en infraestructuras de centros comerciales y hospitales, indicó que la subgerencia de gestión de riesgos ha cumplido con notificar a las entidades a tomar las acciones pertinentes, a fin de que se pueda evitar que se susciten desgracias irreparables. Los locales generalmente siguen en las mismas condiciones en las cuales han sido subsanados y se mantienen también los centros comerciales en un estado normal, ¿no? Y también con respecto a los distritos, también no nos han reportado daño alguno con respecto a esa interoperación de emergencia local, ¿no? Con respecto a los puntos críticos, ingeniero, que existen en la localidad, puntos que han sido severamente dañados a raíz del terremoto del pasado 2007, 15 de agosto, ¿qué se está haciendo para subsanar estos puntos críticos que existen y son un peligro latente para la población? De hecho, en la última evaluación desarrollada conjuntamente con el fiscal de prevención del delito, ya también el fiscal a las áreas competentes y responsables mayormente, ha remitido documentos legales en la cual ya se sigue su proceso, ¿no? En sí, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, ya hemos desarrollado constantemente inspecciones conjuntas, ¿no? En la cual hemos entregado informes en las condiciones en que se encuentra, tanto en la catedral como en la iglesia de San José, ¿no? En las condiciones en que está, hubo un retiro del campanario en la iglesia de San José y nosotros generalmente ya hemos remitido dicha documentación por la fiscalía a las áreas competentes para que ellos generen la responsabilidad en sí que tienen que desarrollar. El problema es que todos estos lugares críticos están generalmente en lo que es el área de patrimonio cultural, donde entra justamente ahí la responsabilidad también del Ministerio de Cultura, ¿no? En el DDI, y también correspondiente a lo que es el obispado, ¿no? El obispado también es posesionario de dichos lugares críticos, en la cual ellos mayormente tienen que tomar medidas inmediatas con respecto a esta solución, ¿no? Al no tener la capacidad para poder ingresar en una propiedad privada, hizo la exhortación para que las diversas entidades que preservan los patrimonios culturales puedan tomar cartas en el asunto, antes de que un movimiento telúrico vuelva a golpear fuertemente a la región de Ica. Mira, con respecto a la iglesia de San José, ya se ha dado la responsabilidad y se ha hecho informe negativo. Nosotros, como la parte de la sugerencia de gestión de riesgos desastres, de acuerdo al trabajo que desarrollamos, nosotros solamente es este... hacemos un guía de las condiciones y de forma general, pero como no tenemos facultad de generalmente ingresar a una propiedad privada, mayormente la responsabilidad directa es justamente de posicionar, en la cual hemos remitido constantemente a lo que es el salario respectivo, para que ellos tomen de inmediato. Ya, como digo, el fiscal ya responsabilizó generalmente a los encargados, ya si pasaría algo ellos serían responsables. Nosotros, por parte de la sugerencia, solamente somos un guía y desarrollar justamente la supervisión de dichos trabajos, pero hasta la fecha no hay nada.